Actualmente funge como director de la Oficina de México. Roberto Velasco es responsable de un plan de negocios, estrategias en marketing, proceso de diseño e interacción con clientes y asegura la calidad de cada parte de los servicios dados por la firma. Además, lo caracterizan su creatividad y experiencia, lo cual agrega un valor único a la familia de KMD. Dentro de algunos proyectos principales de la firma se encuentran Arena Ciudad de México, Hotel San Regis, y Mimelía y La Ceiba. Les voy a platicar un poquito de los temas y un poquito de este insight, de estos insights que queremos compartir acerca del mundo de las oficinas. Sabemos que el futuro del trabajo como lo conocemos está siendo influenciado por dos macrotendencias a gran escala. Los cambios generacionales, además de distintas tecnologías emergentes. El ambiente de trabajo se está centrando más en el humano actualmente, por lo cual cada una de las oficinas se están reenfocando y enfatizan en temas de colaboración, liderazgo de calidad, flexibilidad, adaptabilidad y educación. ¿Pero qué está pasando en México? Sabemos que la pandemia COVID-19, que nos está afectando actualmente, está haciendo que las empresas tuvieran que sustituir el trabajo de oficina por home office. Entonces, creo que esta es una de las preguntas que todos vamos a tener para Roberto. Por lo tanto, ¿cuál es el futuro de la vida laboral? Como KMD, ¿cuál es la visión que tienen de este futuro en la vida laboral? Sabemos otro punto, que también millones de mexicanos están trabajando desde casa, lo cual nos ha hecho entender el valor emocional que implica al tener más tiempo para balancear nuestra vida personal y laboral. Pero esto también nos lleva a un siguiente punto. Los directivos de las distintas empresas están evaluando la productividad de sus trabajadores y determinan con esto a quiénes les favorece trabajar en casa y a quiénes no. Entonces, ¿habrá alguna flexibilización en la jornada laboral o cuáles serán estos siguientes objetivos y resultados? Y con esta pregunta me gustaría comenzar con Roberto y darle la bienvenida. Roberto, ¿tú crees que va a haber una nueva oficina a partir de esto? Y bueno, pues bienvenido de nuevo. Gracias por compartir con nosotros toda tu experiencia. Sabemos que va a ser una plática súper enriquecedora acerca de oficinas y otros proyectos que son súper interesantes que también nos van a compartir en KMD. Entonces, bienvenido de nuevo y gracias. Gracias, Estefanía. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Primero que nada quiero agradecerte la invitación a ti y a tu equipo, a Héctor y a Daniela. Primero, me encanta estar en contacto con la gente. Segundo, porque hoy más que nada quiero estar en contacto con la gente, porque cuando no tienes algo es cuando más lo deseas. Y también quiero, aparte de empezar así, agradeciendo el tiempo y la atención de los espectadores, también quiero felicitarte por el video que no lo había visto, que está precioso el del PPG. Me quedan muchas ideas al verlo. Sí creo que el color, la textura, sí crean personalidad. O sea, el video te lo dice muy claro y creo que todos lo vivimos, pero no lo hacemos con ciencia. Tenemos la certidumbre de que el color y todo lo que tiene que ver con la emocionalidad es parte integral de la arquitectura. Dicho lo anterior, me la pones dificilísima porque voy a hablar de proyectos, pero también me pones la primera pregunta que es la de la famosa pandemia. Lo que siempre he dicho es que ahora en lugar de hablar del clima, hablamos de la pandemia, las prácticas introductores. Pero sí, tenemos mucho que decir de la pandemia. Espero que no me extienda muchísimo en esto. Al final de mi presentación, que tengo cinco o seis proyectos que mostrar y compartir con ustedes, voy a enseñarles un ejercicio que estamos haciendo real en Estados Unidos, en Washington, en el estado de Washington, no en Washington, es decir financiarlo, sobre el tema de la pandemia. Pero me adelanto toda la plática para contestar. Soy fiel creyente de que la pandemia, para empezar, es un problema biológico, no es un problema de arquitectura. El problema de arquitectura es un problema que se va a tener que adaptar a una circunstancia biológica, pero no es el problema de la arquitectura. Dejemos que los biólogos nos ayuden a tener la vacuna o el remedio o la cuestión que tenga que ver con la medicina. ¿Qué tenemos que hacer entonces? No renunciar a ser humanos, porque la arquitectura está hecha para convivir, no para aislarnos. Si no, no habría arquitectura. Entonces, lo que yo abogo primero es un pensamiento de reacción a ser más cuidadosos en nuestro comportamiento diario. Sí, no hay duda de esto, que esto llegó para quedarse. Sin embargo, la arquitectura no va a parar la pandemia con mamparas, ni con bloqueadores, ni con espacios confinados. Aquí lo que estamos haciendo es, en KMD San Francisco y KMD México, hemos estado explorando estrategias que más tienen que ver con la operación diaria, no con el diseño de espacios. Y aparte, hemos profundizado en el tema de la tecnología, sobre todo en la parte del aire acondicionado. Y si me permites eso, lo voy a dejar al final. Pero nuestra estrategia es simplemente, vamos a sortear la emergencia mientras no haya una cura, vamos a cambiar procesos operacionales, vamos a reforzar los cambios de aire por hora de los espacios, vamos a poner presurizaciones negativas. Pero no vamos a renunciar a hacer la arquitectura que hacemos, porque estoy seguro, bueno, nadie está seguro, pero yo quiero apostar a que vamos a estar seguros, que el mundo va a regresar a hacer lo que somos. Porque los proyectos que voy a mostrarte ahorita, en todos los casos hablan y sienten y se emocionan de la congregación de los usuarios. No hay arquitectura posible si no hay congregación. Y la arquitectura está hecha para congregar a gente a nivel familiar, a nivel barrio, a nivel país. Todos tenemos espacio público que disfrutar, todos tenemos espacios privados que construir. Y entonces mi respuesta es vaga, como todo el mundo tenemos las dudas ahorita, no lo estamos viendo. Pero sí, es vaga, con una profunda convicción de optimismo, que esto va a ser una anécdota muy pronta. Ahora, si gustas, y no sé si tengo los comandos de la presentación, puedo empezar a enseñarte estos proyectos que yo creo que a muchos les va a interesar. Porque los estoy preparando específicamente para esta plática, basados en el tema que mencionabas en tu introducción. El color, el acabado, la textura. La arquitectura también. Estamos listos para escuchar todos tus proyectos. Y igual toda la gente que nos acompaña, todas las dudas o todo lo que quieran ir comentando en el camino, adelante, iremos integrando en la plática sus preguntas. Bueno. Vuelvo a tratar de enfatizar. Los proyectos que estoy mostrando son proyectos muy recientes. Son proyectos que están pensados en la diversión, en la congregación, en el disfrute de vernos juntos, de celebrar, de entender que la vida es para eso, para trabajar, para recrearnos, para vivir, no para estar aislados. La pandemia llegó y nos agarró en febrero o marzo, pero estos proyectos son proyectos que están ya construidos y proyectos que se están construyendo y proyectos que van a tener que tener necesariamente que volver a ser normales. Probablemente agarremos un poco de feeling en el sentido de cuidarnos más, pero tampoco creo que va a ser el pan de cada día a partir de cinco o seis meses en adelante. Entonces, quisiera empezar por nada más un toquecito de quiénes somos. Somos una firma que nació en San Francisco, tenemos varias sucursales, sobre todo en la costa estadounidense americana. Llegamos a México en los noventas. Esta es una oficina de arquitectura. Me gusta llamarla oficina de arquitectura más que despacho de arquitectura. Porque aparte de ser un despacho de arquitectura que hacemos buen diseño, también perfilamos el negocio junto con el cliente. O sea, tenemos 98% de nuestros clientes son desarrolladores profesionales o fondos de capital o banca privada. O sea, es muy difícil que hagamos algo que no tenga este perfil. Nosotros hacemos una arquitectura que responde a retornos, a inversiones, a un negocio de bienes raíces e inmobiliario. Y que conlleva una gran responsabilidad porque es dinero de pensionados en Canadá o de pensionados en Washington o de pensionados en Seattle. Entonces, el manejo que se hace de la arquitectura es un manejo muy responsable. Se hace un muy buen diseño. Y el buen diseño responde también a un buen cliente que tiene la responsabilidad de dar un retorno a sus afiliados. Entonces, nosotros tenemos presencia en muchas partes y tenemos la convicción de que no se puede hacer arquitectura global, porque eso lo vende mucha gente, pero hacemos una arquitectura global que se aterriza localmente. Somos mexicanos, entendemos a los mexicanos, nos sentimos en casa con los mexicanos, pero tenemos un arraigo y un apellido que está ligado a una firma que tiene impactos globales. Pero nunca dejamos de tener el contacto local y el expertise local. Hacemos muchas cosas. El diseño es una consecuencia de todo lo que es una planeación. Nosotros tenemos un eslogan que dice Planning is designing. Ya planear es diseñar. Y planear y diseñar es lo mismo, porque al final de cuentas, el diseño emerge de una buena planeación. No queremos, ni debemos, ni entramos a especular sobre formas sin tener antes perfectamente vislumbrado lo que es la planeación de los espacios, sus programas, sus adyacencias, sus funciones. Eso, mi misión en esta vida es transmitir a un cliente corporativo o institucional o banca privada que esta firma responde a más que a renders y a imágenes. Responde a un perfil de negocio que va a tener un retorno y que va a tener una identidad citadina. Es una arquitectura muy urbana que ahora está viéndose impactada por la pandemia. Pero en los últimos 25 años, la tendencia urbana es imparable. O sea, las ciudades son espacios de vibración, de cooperación, de congregación. Y seguimos creyendo en eso. Voy a empezar con cinco proyectos que tienen esa tendencia. Es una tendencia urbana, es una tendencia masiva, es una tendencia de consumo, es una tendencia de estar inmersa en una ciudad y vivirla plenamente. Yo creo que muchos conocerán, de los que nos escuchan y los que no, pues se los recomiendo que próximamente cuando podamos salir, vayamos otra vez a la Arena Ciudad de México. Fue una experiencia muy difícil porque es un proyecto magno que empezó con un proyecto de barrio, después creció un proyecto de delegación y vamos a hacer un ambiciosísimo plan maestro. Y lo único que quedó bueno fue la Arena Ciudad de México. Para hacer este tipo de proyectos que voy a presentar, obviamente tienen que confluir una serie de fuerzas que te dan la pauta para que al final se arroje un producto físico, pero digamos que las fuerzas económicas, las fuerzas políticas y las fuerzas sociales hacen que al final la punta de la iceberg sea un objeto que se va a habitar, pero que es consecuencia de todas esas manifestaciones sociológicas, políticas y económicas. La Arena Ciudad de México como todos los proyectos ambiciosos es producto de esa estrés. La Arena está ubicada en Escapotzalco, consiste en un recinto para 22.000 espectadores, 22.316, la segunda arena más grande del mundo, tiene 5.650 coches gratuitos, es la política del grupo propietario, se encuentra en lo que antes era el rastro de la Ciudad de México, es una zona para regenerar. Ahí buscamos, y vuelvo al tema inicial de tu plática, Estefani, que era el color, la textura y los materiales. Es muy importante para nosotros el entender que la arquitectura se vive a través de esa fusión que dijiste que es inseparable. Nosotros los materiales y los colores no los vemos como dos identidades distintas, es parte de la misma personalidad que le da un edificio y que adquiere con el tiempo aparte. Aquí la intención era, estamos en Escapotzalco, una ciudad industrial netamente y se puede ver en la imagen, quisimos hacer o replicar o mimetizarnos con las cajas industriales del barrio, de la zona de Vallejo. Obviamente, pues tuvimos una arquitectura adecuada para congregar gente, otra vez, congregar gente, recibir gente, que la gente, en este caso, de acuerdo al grupo, es, el show no lo da Luis Miguel ni lo da Ricky Martin, el show eres tú, tú durante cinco o seis horas vas a estar en ese espacio presumiendo a la novia, presumiendo al novio, tomándote la cerveza, el tequila, tú eres el show, por eso tiene tantas escaleras eléctricas, tantos vitrales, tantas cristaleras y los colores eran importantes porque el sentido de diversión tiene que ser acompañado de una serie de materiales y texturas con colores que aparte tienen que durar lo más posible sin mantenimiento. Es importante eso. A mí me gustaría nada más hacer una pausa justo hacia lo que estás diciendo. O sea, me parece sumamente interesante acerca de cómo el espacio se tiene que emplazar y tiene que justo mimetizarse con este aspecto urbano que ya tenía esa zona. Además de esto, me gustaría conocer un poco, que me parece que hacia allá vas, acerca del reto que tuvieron ustedes con la selección y especificación de materiales. Sabemos que además de que el material tiene que confluir en estas propiedades acerca del color y de los acabados, también tiene que cumplir mucho con ciertas especificaciones técnicas para este tipo de espacios que son tan masivos. Entonces, me gustaría saber si un poquito más adelante nos puedes contar un poco más de esto. De una vez, mira, tocaste un punto neurálgico. El grupo que opera esto, el grupo propietario, de hecho, el terreno es de la Ciudad de México, pero el propietario es el que lleva el fideicomiso arriba. Su ideal, cualquier grupo que se dedique a este tipo de eventos y a este tipo de espectáculos, su ideal es tener un recinto con cero mantenimiento. Es un recinto que está pensado para una fatiga extrema cada fin de semana, si no es que dos veces entre semanas. Es un recinto que tiene 216 noches ocupadas al año con 22 mil personas. Entonces, entendamos que también el material y la textura tienen que llevar un componente muy importante de cero mantenimiento o es el ideal del mantenimiento. o sea, aquí hay una tropa de 700 personas trabajando permanentemente en la arena para tenerla impecable cada vez que recibe gente y le da la bienvenida al espectáculo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también es importantísimo pensar que la selección de materiales es una selección de materiales masiva. O sea, de repente tenías que pedir 45 mil metros cuadrados de cristal o tenías que pedir 9 mil metros cuadrados de alfombra o teníamos que pedir 12 mil metros cuadrados de granito. Entonces, llevaba un componente de tiempo, de logística y de inaugurar una fecha predecible dentro de año y medio. Entonces, bueno, ese año y medio no te cuento cómo nos fue porque sí estuvo nerviosa la cosa. Estuvimos casi viviendo ahí para cumplir esa fecha. Ya estaba el padrino que fue Luis Miguel y estaba el presidente de México que iba a inaugurarlo. Entonces, los materiales en este caso y en cualquier edificio de esta magnitud pasan por una ruta crítica de varios análisis. El de su comportamiento en el tiempo, el de su comportamiento en la obra y el de su proveeduría durante el proceso. Por ejemplo, aquí estás viendo una de las 7 grandes estructuras que salvan los 135 metros de claro. trae 13 metros de peralte. Esto fue un problemón también. Otra vez, el material pues no lo hacía cualquiera. La acerera que trabajó era de los muy pocos proveedores que había. Las duras fue otro proceso. En fin, digo, son retos que te tienes que enfrentar. Hoy lo veo como es un poco de inocencia cuando entras a estos proyectos porque no esperas que tú al final los llegues a buen puerto. es como magia que de repente el habano de obra mexicana, el talento mexicano, la ingeniería mexicana, el obrero mexicano logre hacer esto y lo ves hoy y dices, bueno, ¿qué le pedimos a nadie? México es un país donde se puede hacer estas cosas y todo, todo, todo fue mexicano. O sea, todos los proveedores, toda la ingeniería, toda la arquitectura fue de talento mexicano. Acá recuerdo que nosotros justo fuimos proveedores acerca del impermeabilizante que este es un impermeabilizante el cual tiene un alto desempeño justo como lo mencionabas con una durabilidad superior a 15 años que habla justo acerca de este tema del mantenimiento, ¿no? Este mantenimiento en el cual no puedes parar por completo las funciones del espacio que como dices seguramente fue un gran reto y que lo están volviendo a vivir ustedes también, ¿no? Con este nuevo diseño también del área en Guadalajara. Mira, no solo diste el TPO también todo el techo sino diste toda la pintura de toda la arena. O sea, sí fue un contrato muy importante con ustedes, lo cual estamos muy contentos. Fue la elección de una empresa que sabíamos que garantizaba no solo la calidad de lo que estaba puesto sino el suministro a tiempo de lo que íbamos a poner. Y eso es muy importante. O sea, no todas las empresas tienen el tamaño para responder en tiempo a un reto de esta magnitud. Sí, tu grupo fue pieza clave en la parte que nos corresponde como acabados. Obviamente no nos podíamos permitir que el imperializante de la techumbre fuese algo que no tuviera lo que esperamos que tuvo. Tiene 10 años, está perfecto. Y es una logística tremenda de ingeniería que ustedes proveyeron también porque nosotros no hacíamos eso, nosotros coordinamos. Pero tuvimos el apoyo de tu gente, de tus técnicos emplazados en esta obra durante 7 o 8 meses. Es orgullosamente mexicana la obra. Por eso quiero enfatizar estas fotografías de nuestra gente, de nuestros héroes anónimos que están trepados a 40 metros de altura, digo, con mucha precaución y muchos arneces, pero pues son los verdaderos artífices de esto. O sea, es lo que no vemos ahora que está funcionando y todo el mundo está feliz cuando llega el grupo de rock. Pero esta gente es la que hace posible y ustedes como proveedores de materiales y de productos. Al final vemos que el resultado vale la pena. Fueron 4 años completos de mi vida y gracias a Dios todo salió bien y a los años pues nos dieron otra vez la confianza, el mismo grupo y ahorita estamos al final muestro el mismo ejercicio con diferente temática pero es en Guadalajara, Jalisco. Si me permites paso al que sigue, bueno, aquí es un interior que a mí me encanta porque aparte está planeada y aquí hay una contradicción aparente pero no es tal contradicción, si tú ves la arena, la arena por vocación tiene que ser un espacio oscuro, lo único que puede resaltar es el show, en ese caso la arena juega un papel sordo, ciego, es una caja oscura, pero dentro de esa oscuridad en el tema colores teníamos que garantizar que fuera con una personal muy especial y escogimos el color azul en este caso para hacer todo el señalamiento lumínico entonces yo creo que el efecto es muy elegante la arena se viste de azul y negro cuando hay show y cuando está prendida no es que pierda encanto pero es otra lectura completamente distinta cuando es un show tipo Disney que está en los días se prende de otra forma ¿tú crees que el color azul ha dado una identidad al espacio? sabemos que el color y de muchas marcas podemos hacer el ejercicio con millones de marcas en donde identificamos primero a la marca por el color el color de su logo el color de sus espacios de sus fachadas ¿tú crees que acá el color ha jugado un papel esencial para este proyecto? eso lo intentamos yo espero que sí yo espero que los que están escuchando sí lo reconozcan así es difícil que entiendan porque no lo conocen el logotipo del grupo es azul o sea si tú ves la bandera que está superior a la izquierda el grupo Signia y el Abanans el corporativo el holding es Abanans es como tu blusa tu camisa entonces quisimos hacer esta especie de metamorfosis del color del grupo el que va no lo va a leer así obviamente nunca va a decir este es Abanans pero sí va a notar que hay una personalidad y que hay una directriz y que hay un orden y que hay una intención de color en este caso pues responde el logotipo pero no solo eso sino que quisimos que fuera muy elegante es una arena que por sí misma va a vivir mucho de noche entonces era un color que escogimos después de muchos muchos ejercicios de colores creo que se llegó a la conclusión por su sobriedad por su elegancia por su matiz de estar atrás pero siempre estar presente eso yo voy a adelantar nada más un poco no sé si si nos vas a presentar acerca de la arena Guadalajara pero me gustaría saber justo ahora que hablas este tema de color esta misma identidad que están teniendo acá con el color la van a trasladar a arena Guadalajara para que la gente justo en este mindset acerca del color el concepto que tiene el espacio se traslade a este mismo bueno a este otro espacio en occidente con diferentes condiciones sí cuando llegue ahorita vas a ver que sí pero es una arena para Guadalajara no es para la ciudad de México entonces hay otro tipo de temática pero igual importantísimo trabajar el color ahorita te voy a explicar y te vas a sorprender porque ahí la metáfora es distinta pero es igual la tesis es el color te da una identidad y al tiempo te da una emocionalidad aquí la vemos digo no estoy hablando de más que lo que estoy viendo es azul y está en una tonalidad de recepción al show la gente es el show o sea tú eres el que eres el show la arena nomás recibe esas tres horas a una pareja a una familia que va con mucho esfuerzo muchas veces porque pues esto cuesta dinero pero es una especie de es la parte humana que te mereces de diversión por eso hoy la pandemia no nos va a tumbar hasta que el mundo sea mutuo o sea nadie puede sustituir la experiencia de estar juntos nadie y el cantante o el cirquero o el rodeo es un pretexto para que nos congreguemos y nos divirtamos justo ahora que tocas este tema de la experiencia Mónica Fernández nos pregunta o más bien nos platica la arquitectura es multisensorial e interactúa con los cinco sentidos ¿cómo toman esto en cuenta y lo plasman en sus proyectos? yo creo que justo tiene que ver con esto que dices acerca de la experiencia en el espacio y cómo tocan estos cinco sentidos para que realmente la gente sea este show si es áptica es holística es tú no puedes hacer arquitectura si no la sientes o sea la parte receptiva del cuerpo humano viene a través de los sentidos estoy hablando de los cinco sentidos desde tocar desde oler desde ver tienes una una biología que te hace sensible a las cosas seas o no sensible seas o no arquitecto tú puedes ser veterinario y de todos modos te vas a llevar una experiencia a través de tus sentidos hay quien hace conciencia de ellos hay quien no hace conciencia de ellos pero los lleva en el consciente bueno eso creo yo no quiero meter temas que no son los míos pero aquí lo que tratamos es que cada ambiente te dé una sensación de acuerdo a cómo se usa entonces los pasillos están matizados de una forma el bowl que llamamos es el recinto donde están las butacas es otra los bares en griles los snack bars la experiencia de llegada en un estacionamiento todo tiene que tener una sensorialidad específica que la vas sintiendo la intención del arquitecto bueno es una intención de buena fe que esperamos que llegue al final de día a ser una experiencia pero no no sabemos la experiencia que cada quien va a tener cada quien tiene una un pasado sensorial que va siendo un disco duro de sus experiencias y sus motivaciones la que sigue voy a cambiar de tema pero sigue siendo otra vez masivo humanos fiesta consumo diversión hicimos paseo central chihuahua una familia espléndida la que nos contrató una plaza comercial con amenidades con hotel con oficinas multibusos que chihuahua el reto era en este caso estamos hablando del norte de la ciudad de México del norte del país de México es quiero una plaza que provoque tal emoción y tal elegancia y la palabra elegancia es importante que haga que mi gente se sienta del primer mundo que no vaya a Houston a comprar que se quede aquí en Chihuahua nuestro ejercicio otra vez fue una excelente relación con el cliente muchísima muchísima buena relación con el cliente y el resultado fue poner énfasis en un plan maestro general que se iba a desarrollar en tres etapas la primera se está completa la segunda es una extensión del centro comercial y la tercera un componente de vivienda residencial en vertical en esta parte en el periférico de la juventud de Chihuahua es como por poner un ejemplo es un poco la zona de desarrollo a futuro como fue aquí Santa Fe hace 20 años entonces iba de la mano con toda esta creencia de que la la tendencia del consumo y de la vivencia iba a ser de usos mixtos vivir y trabajar y el resultado otra vez fue un fuerte énfasis en el color un fuerte énfasis en los materiales dándole personalidad a cada uso y una una tendencia que creemos que al final tuvimos el acierto de que lo comprobó la vida de que la elegancia de la plaza da pie a usar unos materiales y unos colores que tuvieran relación con el famoso cero mantenimiento hubo una simbiosis entre esa elegancia y esa intención de colorido y de emoción que se traducía en materiales que pensamos que no tengan por qué ser cambiados ni tengan por ser sustituidos en mínimo 25 años esa era otra importantísima petición del grupo desarrollador de la familia porque como la arena pues también ellos viven de tener una rentabilidad del espacio esto también es un negocio al fin de cuentas como dije esto es una corporación de arquitectura que perfila un negocio entonces esta es la esquina del periférico de la juventud la vía a las palmas el que quiere ir a Chihuahua yo estoy sorprendido es bellísimo yo tengo el complejo y la la pena de decir que hasta los 50 años fui a Chihuahua nunca había ido antes pero cuando fui me enamoré de Chihuahua es bellísimo y se come espléndidamente y esta es la plaza que dio pauta a toda esta relación con la familia Paseo Central es un éxito en el sentido también de que llevamos un pasito más la parte de la sustentabilidad o sea aparte de lo que ya es LID y todo lo que todos sabemos y el cambio del planeta y todo esto porque para mí es más grave que la pandemia inclusive o sea la pandemia va a pasar pero el cambio climático ese es mucho más difícil ese es el reto entonces aquí en QMED lo que hacemos es si le ponemos mucho énfasis en la sustentabilidad nos pidan o no la cosa LID nosotros la vamos a dar de todos modos tenemos un grupo de ingenieros ya orbitando QMED hace 20 años que sabemos que la parte del agua la parte de la energía la parte de los fósiles el gas la iluminación la energía pasiva son cosas que ya nosotros no preguntamos de todos nos vamos a integrar Paseo Central responde a esos criterios y como ves también responde a un criterio de color e iluminación muy específico en Chihuahua lleve muy poco cuando lleve lleve muy fuerte entonces quisimos relacionar un poco nuestros colores nuestra paleta de colores y nuestra paleta emocional de sensaciones de acabados y colores con el clima local la plaza es abierta Chihuahua tiene sus peculiaridades en cuanto a la gente o sea la gente está descubriendo el mundo de los estacionamientos subterráneos no había subterráneos la primera vez que se hizo en Chihuahua es un experimento y yo creo que sí se cumplió otra vez con una muy buena arquitectura con mucho detalle de elegancia todo lo que ves aquí de los techos y todos los bandales está muy muy bien cuidado no es una plaza digamos que tenga un estándar bajo de calidad es un estándar muy alto de calidad le agradezco a la familia que entendió este dilema de si gasto pero pues ¿por qué gasto? y el resultado es una plaza yo creo muy muy bonita esto también te da idea por eso puse esta foto los colores están cuidados al máximo siempre es la misma tonalidad no solo es por una parte emocional sino también es una parte de mantenimiento es una parte de la climatología propia del lugar no sé si han ido pero los invito de veras que vayan porque es es una experiencia distinta a lo que es una plaza digamos de las que todos conocemos aquí tenemos bueno finalmente no es confidencial decir es el Hilton el edificio de oficinas atrás está Sinépolis tenemos 28 mil metros cuadrados de retail tenemos 2 mil 200 coches allá abajo mantuvimos el paseo central obedece a una avenida de puros encinos son 161 encinos que se plantaron las palmas que ya estaban ahí tuvimos la respuesta muy positiva también del municipio en el sentido de tener la apertura para desarrollar este tipo de edificios que entonces en Chihuahua o todavía no se ven en Chihuahua el énfasis en la parte pública de la plaza que es tú vas a no solo a comprar sino vas a divertirte vas a estar vas a tener un café hoy estamos anclando los centros comerciales al 60% en lo que es diversión consumo y entretenimiento antes lo hacíamos al 23% quiere decir que la gente va a las plazas comerciales y lo último que hace es comprar hoy las plazas comerciales sirven para lo que la pandemia nos está evitando es para divertirte y congregarte es una arena con otro sentido pero es lo mismo es 25 mil gente en un domingo 30 mil gente en un domingo 40 mil gente en un domingo esto fue también llamaba la atención justo cuando estuvimos platicando previo a esta reunión que nos platicabas justo como de este porcentaje que ustedes empiezan que recomiendan cuando generan un espacio público como esto es un centro comercial y hablabas de un porcentaje de mucho más enfocado hacia un área de entretenimiento porque en realidad la gente va a entretenerse y a vivir esta experiencia en comunidad en sociedad y por otra parte este tema de retail que como bien decías tienen estas a lo mejor como más flagship como la Maxstor que se ve por allá que vas a vivir la experiencia de la marca y posteriormente tal vez ya compras ¿no? y por otro lado también me gustaría en la slide pasada que tenías que se veían muy bien como estos tres volúmenes me gustaría saber si ustedes ya tienen como un tal vez metodología en el momento en el que ustedes empiezan a utilizar y a seleccionar estos materiales que van colocando porque me parece que en el momento en el que vemos este bloque de oficinas se ve o parece muy obvio que es un bloque de oficinas parece muy obvio que abajo está este bloque de comercio me parece muy obvio que por otro lado está este otro bloque de vivienda ¿no? entonces no sé si también ustedes en esta metodología en la cual seleccionan sus materiales además de ir con un tema del mantenimiento también va con un tema como de percepción social acerca de cada uno de estos ya te contestaste es perfecta la descripción cada espacio o cada uso le tratamos de dar una personalidad dentro de la armonía de un conjunto que es bastante ambicioso aquí hay muchísimos metodología hay 180 mil metodología pero cada uso tiene su personalidad su intención su relación y su acabado lo tratamos de hacer es armonizar todo en la misma fiesta es decir si tú vas a a una fiesta de de esas de que te pones el smokey todos los smokey son diferentes pero todos son blancos y negros casi todos se armoniza la cosa dentro de la variedad entonces tratamos de hacer que cada uso tenga su personalidad pero que cada uso respete a los demás es una armonía de colores de materiales de sensaciones de escala y aparte que es importante decirlo hay una serie y una secuencia de circulaciones muy estudiadas una cosa es el usuario otra es el que sirve otra es el que provee otra es el que se va a estacionar o sea hay una serie es un complejo es una ciudad en pequeño digamos que tiene que tiene sus consecuencias en cuanto a circulaciones en cuanto a uso en cuanto a horarios en cuanto a seguridad que tienes que sentir bien pero sin sentir la presión de una seguridad en fin hay muchos temas pero básicamente si hablamos solo de arquitectura como intención de emoción cada uso tiene su intención de emoción oye y ahorita que también tocabas este tema de seguridad y viendo tanta pues este edificio que parece muy masivo en la parte de arriba viendo también el proyecto anterior acerca de me surge la duda acerca del tema de protección contra fuego que ustedes tienen con todas estas normas y todo esto nos puedes platicar un poquito hacia allá hacia este tema de normatividades en los espacios si bueno no solo no solo es este nuestra obligación es este es la obligación de cualquier arquitecto cualquier constructor es antes de que diseñes un espacio tener completamente claro la parte de seguridad no solo de seguridad estructural que es en México digo importantísimo por el sismo y en donde no también tiendes es importantísima sino la parte del retardamiento de fuego nosotros usamos una estructura de acero sería impensable de hecho usamos tus productos ¿por qué? porque si nadie va a jugar con eso o sea nadie nos atrevemos ni deberíamos atrevernos a jugar ni a poner en riesgo ni la seguridad estructural ni la seguridad de protección contra fuego tenemos todo lo de hidrantes tenemos todo lo de la pintura esta bitumescente de las estructuras tenemos derreos tenemos peritos no hay forma de que la arquitectura vaya sin eso y es parte de la arquitectura una arquitectura responsable que yo creo que todo el mundo lo hacemos es cuidar la seguridad anterior a lo que pudiera ser después algo que no nadie quiere ver yo creo que y sobre todo no solo estoy hablando de estos espectáculos de 20 mil gente y estas 60 mil gente estoy hablando inclusive en tu casa no puedes jugar con eso es parte importante no hay ni duda otra cosa que es parte de esa seguridad por ejemplo y no tiene nada que ver con los materiales es dar la seguridad de las vías de emergencia en la arena por ejemplo pasada pues hay una serie de rampas con ciertos lineamientos y normativas aquí también o sea en casos de evento y de siniestro hay una serie de rutas y una serie de protocolos que hay que seguir pero para eso está la normativa y arquitecto que tiene que estar responsable de esos temas no tenemos duda de que estos edificios tan grandes pues llevan y conllevan una responsabilidad importante pero parte de la arquitectura pues es cumplir con ella antes que con cualquier cosa aquí a lo mejor ya vemos creo que es la última de esta lo mismo la gente es la gente y lo que le da vida a los espacios por muy bien que hagan los espacios y muy ganeados y muy detallados si no hay gente no hay espacios por eso creemos fielmente en que la pandemia tiene que ser un problema que se arregle por parte de la biología no por parte de la arquitectura no se me ocurre que las mamparas detengan la pandemia otra plaza y ya esta me voy a ir más rápido esta plaza está a mitad de obra está también frenada por obvias razones lo mismo es un lugar espectacular muy querido personalmente por mí a mí me fascina Veracruz este es el malecón de Veracruz el malecón de Veracruz para mí es la niñez yo iba a Veracruz de niño entonces Veracruz representa muchas cosas comida música gente alegría etc otra vez un grupo de desarrollos profesionales nos pide este conjunto es un conjunto que se atrevió a hacer este grupo en Veracruz con toda la tradición del carnaval etc entonces la misión era tener un palco urbano por decirlo así hacia el malecón que es donde en febrero desfila toda la fiesta del carnaval entonces por eso pusimos la parte superior es todo abierto es Veracruz ese es el clima es Veracruz entonces otra vez unos usos mixtos un hotel un corporativo que se va a convertir en residencial por ya razones una plaza que tiene toda la apertura de clima de palmas de vida de música es Veracruz nosotros creemos que los edificios que hagamos los hacemos para el sitio que nos están pidiendo es muy difícil que no tengamos en cuenta un contexto de donde agarrarnos y otra vez si tú ves los materiales y si tú ves sus texturas y si tú ves sus colores tienen una paleta y tienen una misión de abatir el mantenimiento en el largo plazo eso es una constante digamos en la oficina tampoco me adorno es nuestra obligación hacerlo ahí está ahí está el palco ahí está la evidencia si tú ves el hotel a la izquierda los balcones dan al mar las terrazas todas son abiertas esto va a ser un Starbucks las terrazas tienen la misión de conectar gente arriba y abajo la vivencia del que yo quiero estar ahí y la vivencia que yo quiero entrar ahí la vivencia del que yo quiero convivir ahí entonces la intención de este monstruito porque también es grande es cómo anclamos el comercio no sólo como una compra como un exchange comercial sino como una experiencia de 3, 4, 5, 6 horas eso otra vez los materiales tienen que ser cálidos los materiales tienen que ser amables receptivos dar la bienvenida por dentro es lo mismo creemos aquí el tono si ves no es azul como en la arena aquí el tono es naranja es un tono más cálido es lo opuesto de la arena esta es una vivencia no de noche es una vivencia de día todo el balcón da hacia el centro es una constante flujo de perspectivas visuales siempre la gente está viendo a todo mundo por eso digo que tú eres el show no es otra cosa más que ir a pasar el show y tú presumir tu ser durante ese show el actor principal es el que va a comprar y eso es lo que es el retail modelo no es una compra es una estancia en un espacio durante un tiempo y tienes muchas opciones de hacer muchas cosas en ese tiempo tú ves los pisos tú ves todo está matizado en los marrones y en los oros así que hicimos aquí en Veracruz obviamente está platicado con el propietario tenemos la certeza esto ya se va a acabar algún día bueno la obra se va a reanudar aquí la podemos ver estamos ahí si ves ya a la izquierda ya se ve el perfil de los balcones que pasé aquí ahí están ahí se va viendo ya ahí se va lástima que se interrumpió pero yo tengo la confianza que va a volver otra vez usamos las escaleras eléctricas no como comunicación que sí obviamente sí es pero es un espacio de transición donde te vas viendo y vas viendo ¿a quién no le gusta estar tarogueando en las escaleras eléctricas todo el día? miles de gente lo hemos hecho y muchas veces lo vamos a volver a hacer ustedes ahí va boceando mira ahí va esto y ahí va el otro ahí van tus vecinos que ya compraron un mueble nuevo y no sé qué se trata de eso de recorridos de estancia de sensaciones de consumo y de que sea un negocio al final de cuentas ojalá sea un negocio porque entonces quiere decir que fue un negocio que respondió a un proyecto exitoso yo tengo dos preguntas justo hacia esto que estás diciendo una que viene acá en el chat de la gente que nos está siguiendo habla de justo cómo hacer un negocio o sea cómo seleccionas que esta es una de estas preguntas cómo seleccionan a cuáles son estos espacios comerciales que van a estar viviendo ahí para que este espacio sea un negocio esa es la primera pregunta y la segunda pregunta va más enfocado hacia hablabas de que tienes todos estos espacios y estos balcones que te dan la mejor vista de Veracruz que te van hacia el mar pero entonces la pregunta es cómo contienen esta alta corrosión que también te da el estar expuesto a este espacio bueno me hiciste tres preguntas a la vez voy por una la primera es el huevo y la gallina como se dice eso sí se dice así el huevo y la gallina es tú tienes que hacer un proyecto tú tienes que transformar en en volumen un sueño un sueño y darle forma específica con unos planos y unos rendes y unos volúmenes y un negocio y en la medida de que esa visión ese sueño tiene coherencia y tiene empaque y estar pedirte un espacio dentro de ese espacio la otra es para que ese espacio tenga ese espacio pues necesitas unos locatarios probados que tienen una historia mundial como Starbucks o McDonald's o Cinépolis entonces ¿qué viene primero? pues ninguno los dos vienen al mismo tiempo o sea es un espacio que va a servir a establecimientos que te garantizan ya un producto y una vivencia están probadísimos y esta es la magia de la simbiosis entre el arquitecto y su equipo y el comercializador que es una persona especialista en el mercado en el mercado local donde va perfilando el tipo de negocio que creemos que va a funcionar en Veracruz en Guadalajara en Chihuahua en Dallas o en Shanghai yo no he hecho nada en Shanghai pero me imagino que es lo mismo el chiste es cómo aterrizas una cultura de consumo de acuerdo a una oferta global de consumo nosotros arquitectos somos el último eslabón de la cadena alimenticia lo único que tenemos que hacer porque somos los menos importantes es hacer un contenedor espacial suficientemente atractivo con todas las consideraciones climatológicas con todas las consideraciones de acabados de colores para que la gente que comercializa pueda tener un escenario donde trabajar si vemos esta imagen por ejemplo aquí está clarísimo es Veracruz son lonarias y el aire acondicionado no existe está en el centro está todo abierto hay un flujo de Venturi que se llama un efecto Venturi para desalojar aire caliente bueno si nosotros nos equivocamos en esa pero nos equivocamos gravemente porque la gente no va a estar ahí entonces nuestra misión es darte un espacio donde estés cómodo alegre y tus sensaciones sean agradables para que un locatario se atreva a contratar espacio durante un tiempo por eso te digo entre la función política que es importante las licencias y que la ciudad esté de acuerdo y que promueva y incentive al grupo entre las fuerzas sociales la gente es lo más importante las fuerzas económicas porque esto no se hace ni tú ni yo lo hacemos con nuestro dinero esto lo hace alguien que está arriesgando mucho dinero que está creyendo en México que está creyendo en el futuro que sabe que la arquitectura es una actividad de optimismo y su resultado es un espacio al final es el resultado por eso me decía al final el principio es un iceberg la punta es el contenedor déjame pasar porque creo que se me está acabando el tiempo pero mira estas son las fotos de obra ahí vamos ahí vamos se nos atoró pero pues ya sabes por qué ahí vamos espero pronto reanudar otro ejemplo maravilloso este es bellísimo ejemplo esta plaza comercial también se supone la vamos a inaugurar Dios quiera en diciembre a lo mejor se retrasa por la pandemia un poquito Culiacán Sinaloa otro de los espacios ciudades que ya no había ido se ve que ya no había en ningún lado qué bueno que estás conociendo México vamos qué te puedo decir un paraíso terrenal o sea un clima húmedo tropical precioso precioso este terreno 8 hectáreas propiedad de una familia un grupo muy muy importante en México poderoso este grupo tenía 8 hectáreas este fue durante muchos años 60 años los campos de béisbol de la comunidad y hay y orgullosamente digo todavía hay 29 ceibas 30 metros de alto 25 metros diámetro de follaje que fueron sembradas por uno de los propietarios hace 60 años entonces me dijo Roberto si tú tocas una ceiba pues ya sabes lo que te va a pasar entonces le cambiamos la jugada dijimos mejor vamos a hacerle un centro comercial en un parque esto va a ser mejor lo importante es el parque y ahí ponemos un centro comercial lo menos importante ahí es la arquitectura lo importante es el paisaje y logramos rescatar propio propio bien logramos rescatar las 29 ceibas pues no pues iban a colgar de un árbol entonces este proyecto está basado en la sustentabilidad de una ecología local del micrositio al que estábamos enfrentándonos y vuelvo a importante tema los colores aquí el primer driver de decisión para tomar una paleta de colores fue la naturaleza nos abocamos a los colores otoñales verdes ocres marrones cafés que se mimetizaran con este parque y al final fue un monstruo ahí traemos 280 mil metros cuadrados 55 mil de retail suena pues sí son muchísimos dos corporativos dos hoteles y atrás va a haber producto residencial es esto en el boulevard Pedro Infante y si ves pues las ceibas están por todos lados nos salen hasta por las orejas porque es el tema pues se llama la ceiba culiacán el grupo otra vez agradezco muchísimo al grupo la confianza de dejarnos intervenir este bellísimo terreno que ellos tenían está al lado del TEC de Monterrey creyeron en nosotros creyeron en nuestra paleta de colores en nuestros materiales en nuestro cero mantenimiento en nuestra elegancia para diseñar esta plaza y creen yo también que va a ser un éxito muy pronto porque ya estamos a pasitos de inaugurar a pasitos se nos interpeció un poquito el tema por la pandemia pero estoy seguro que estamos a pasitos los temas son naturaleza colores y acabados es más importante aquí el espacio negativo digamos el espacio que no se construyó que el que se construyó los edificios son importantes pero es más importante lo que pasa entre cada uno de los edificios tu sensación es una sensación de culiacán de estar fuera ahora culiacán es difícil que ayudo culiacán sabe que se pone a sudar en tres minutos y el rimel se te corre y es un fracaso entonces habría que jugarle bien con el aire acondicionado pero tampoco excederte en fin no me voy a extender eso es súper técnico pero lo logramos y ahí vamos ahí está esta es una foto ya tiene como dos meses cuando se interrumpió la obra si tú ves a tu izquierda estábamos haciendo un patrón de ramas y de si ves los paneles naranjas tienen un patrón de ramas y de arbustos así es todo el tema así es todo el tema atrás ves el edificio con tonos beige se trata de todo la cosa del tronco del árbol con un color café en fin queremos que se mimetice pero que sea muy alegre porque otra cosa es que tu experiencia cuando vas a un lugar de estos es de alegría o sea nadie va a llorar aquí entonces si vas al café a la copa al cine bueno es una experiencia naturaleza diversión ánimo familia local es una ciudad muy local todos todos son muy alegres entonces queremos queremos volver a enfatizar cuando hacemos un edificio lo hacemos para para la gente que vive ahí y para la localidad o la la intención cultural de la localidad oye hablando un poco de que lo hacen como justo para la gente que vive ahí todo esto tú creerías entonces en este ideal nos has enseñado ya tres proyectos de usos mixtos creerías que en un ideal la oficina tiene que estar cerca de este espacio en el cual vives de este espacio en el cual te desarrollas o desarrollas esta vida social o sea si es este el modelo de usos mixtos un ideal para las ciudades es un es un ideal y hace mucho hace 20 años que la regeneración urbana se dio en Europa yo creo que en los 80 finales ya llegó a México también hace mucho el usos mixtos tiene una vocación de peatonalización el usos mixtos se trata de tener en un espacio diferentes usos a diferentes horas la famosa 24-7 el 24-hour city esto te implica el no uso del coche porque no hay traslados te implica una convivencia directa de un núcleo de personas durante un lapso de su vida y no estoy hablando que sea una regla pero es tan es tan es tan maravillosa la vida que te da la oportunidad de tener unos periodos en tu existencia que vas variando en cuanto a te guste vivir y te guste trabajar los jóvenes no responden de lo mismo que los viejos las familias nucleares de 5 personas no es lo mismo que el soltero sin embargo el usos mixtos está pensado como una vocación de congregación y de abatimiento de traslados en un mismo espacio donde te puedes relajar divertir vivir y trabajar se está logrando si hace 20 años te puedo decir que Ámsterdam Londres París son ejemplos y acá vamos a hablar de nosotros de la Roma de la Condesa del Escandón y si te vas a guardar a la independencia y la americana o sea si está sucediendo sí la pandemia lo interrumpió sí pero no va a ser esto durante tanto tiempo ¿por qué? porque vuelvo a lo mismo las ciudades necesitan de la sangre de la convivencia las ciudades son para eso ahora pero no vamos a frenar no vamos a frenar no vamos a volver porque entonces es un golpe salvaje al cambio climático otra vez buete a los coches otra vez vete al suburbio otra vez vete al coche privado yo creo que no yo creo que tenemos que luchar como país y como humanos de rescatar la esencia de lo que somos y pedirle a los biólogos que se apuren con la tal vacuna o sea no tenemos otra opción no vamos a hacer arquitectura no nos van a derrotar cambiando los patrones de convivencia eso es lo que yo creo te voy a dejar que avances un poco más porque tengo otra pregunta al respecto pero ahí ves la ceiba mira ve la izquierda y ve el tamaño ahí está una ceiba estos son los corporativos ya también lo estamos terminando los patrones de colores que estaba mencionando y creo que voy a pasar a la arena en este caso te voy a contestar la pregunta que me hiciste los colores la sensación es muy distinto pero es lo mismo es Guadalajara Jalisco nosotros asociamos y el grupo que por cierto es el mismo grupo de la Ciudad de México y de la arena Monterrey el grupo está convencido junto con la gente de Guadalajara para nosotros mexicanos Guadalajara suena a fiesta ¿verdad? Guadalajara es un tequila con mariachis en la madrugada entonces olvídate de la pandemia no la conocemos no la creemos hablando del mariachi tequila Guadalajara fiesta hicimos una arena cuyo tema es la fiesta entonces todo todo el interiorismo se va a trabajar con colores de fiesta y afuera antes de enseñarles la imagen que la tengo de sorpresa el tema es y se escogió así es el tequila sale de un agave azul el agave azul y el agave azul nos va a dar la pauta para que el acabado exterior refleje el agave azul y su contexto ¿y cuál es el contexto? este es el contexto es periférico e independencia es un complejo bellísimo natural está el zoológico ahorita ahí cuyo cuyo plan maestro estaba pensado para arena espectáculos 20.000 espectadores aquí palenque estoy hablando de fiesta los Fernández y los 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 fiestas fiestas de veras palenque arena zoológico paseos las fiestas de octubre y ahí vamos ahorita ya estamos logrando la arena 20.000 personas fiesta peatones paseos etcétera ahí está la arena el agave azul reflejando su contexto la gente afuera congregándose antes porque es tan importante la llegada como la estancia o sea la gente llega a la arena en un lapso de 3 horas o 3 horas y cuarto en esa campana de distribución ¿por qué? porque llegas antes porque empiezas a ver al amigo a la novia el grupo que te quedaste de ver con ellos te echas el primer trago antes de entrar seguramente un snack igual a la salida la salida será un poco más rápido pero la llegada siempre y parte parte de las peticiones del grupo fue hazme una fiesta antes de la fiesta una ¿cómo le dicen los jóvenes? pre drinks o como se llame los jóvenes ¿no? el pre o sea tú eres joven por eso estuviste no tanto pero sí la arena Guadalajara ahí está ¿qué va a pasar? si tú ves abajo todo el anillo perimetral es de la piedra escogimos la piedra de Huentitán la piedra de Huentitán es la piedra de la cual está hecho el Hospicio Cabañas y la Catedral toda Guadalajara está hecha de la piedra de Huentitán entonces otro gesto para la ciudad era vamos a vestir la parte pétrea de la misma piedra que está hecho el Centro Histórico y arriba me haces un agave azul reflejando el contexto y aquí lo tienes cruzando la calle vamos a proponer este espacio de peatonal este puente peatonal la gran plaza de la tal fiesta que te estoy diciendo el perímetro bajo está de piedra de Huentitán la parte superior pues a mí se me hace bellísima pero no soy el indicado para decirlo pero ese azul con cero mantenimiento porque obviamente es como un edificio es como un rascacielos acostado nunca has visto un rascacielos sucio no tiene tema es limpiarlo entonces está pensado en mínimo mantenimiento máximo impacto visual máxima sensorialidad a través de color y acabados máxima apertura a la gente 20 mil gentes adentro 20 mil gentes afuera si se diera el caso de un show afuera al lado de un parque ¿qué más le puedo pedir a la vida Estefano? ¿ya qué más le pido? ya ya me dieron la oportunidad de hacer esto ahí estamos se trata de reforzar aprovecho y anuncio transporte público que todo mundo llegue en transporte público es la tendencia es lo que queremos por dentro pues ahí está ahí está el score que va a tener su arena Guadalajara no te puedo decir porque es confidencial todavía el tipo de iluminación que vamos a tener no va a ser azul obviamente va a ser de fiesta de Guadalajara pero eso no puedo hacerlo ahorita oye acá nos hacen una pregunta justo acerca de este espacio o el espacio previo Héctor nos dice cada vez veo menos muros y cada vez veo más espacios de cristal espacios de acero y también tenemos esta otra pregunta en donde nos dicen acerca de el motivo por el cual utilizar estructura de acero y no tanto a lo mejor un concreto ustedes tanto en este proyecto como nosotros que hemos visto de oficinas que están utilizando tanto estos dos materiales ¿cuál podría ser una de las principales razones por las cuales hacerlo así? mantenimiento tiempo varios varios la primera es subjetiva es la menos la que menos tiene peso mi argumento pero es subjetiva nos gusta la arquitectura elegante y ligera se lee más ligera que el concreto la segunda es un carácter de constructor las arenas tienen que estar listas en 18 meses entonces la estructura de acero se maneja más rápido se maneja en taller y es menos menos batallosa en mano de obra es menos menos sujeta a cimbrados y a errores entonces viene de un taller viene armada se monta más fácil y se monta más rápido y la tercera es que tenemos afortunadamente los productos de los que estábamos hablando para protegerla contra el fuego y cualquier tipo de normativa que no tenemos excusa de no usarla esas son creo que las tres fuertes la elegancia su manejo en taller su manejo de obra que es más expedito y la parte normativa que está protegida otra que también le podríamos agregar más pero se me ocurre la estructura de acero y el cristal te permiten una transparencia a un recinto que está diseñado para que cuando tú estés afuera y veas iluminado adentro se te antoja estar adentro otra vez es una caja china de espectáculo donde tú hagas el espectáculo no hay que empezar el show de Gloria Trevi para que empiece el show empieza desde que la gente está llegando y por eso creemos que el cristal te da en esta sensación de apertura se está metiendo el paisaje al área creo aunque sea más romántico pero sí esa es la intención de acuerdo esta es la obra otra vez está frenada pero bueno esperemos pronto ya desbloquearla mira ya estamos saliendo de la tierra ya estamos pues ahí se ve el bowl con las columnas de concreto que el bowl si es de concreto y prefabricado ahí están ya se ve el círculo es monstruoso o sea aquí también son 156.000 metros cuadrados de arena aquí está tu servidor con un equipo que adoro que es mexicano que es joven que cree en esto y que ahí está dando los resultados ahí está dando los resultados y al último quiero pasar último porque ya creo que aburrí a todos es un proyecto porque también hacemos interiorismo corporativo y de hotelería y somos líderes en el mercado y si me dices dónde se aplica con más sensibilidad más detalle más cuidado y más impacto el color es en este tipo de encargos de oficinas corporativas o de hospitalidad tenemos un equipo maravilloso que a media está formado en su 85% por gente de 35 años o menor lo que es a propósito y 50 hombres y mujeres esa es otra cosa a propósito somos una oficina y hay que entender California progresista easygoing gender equality todo esto entonces el grupo de interiorismo que hace magia porque los proyectos estos que te enseñé son proyectos de 4 años el que te voy a enseñar es un proyecto de 4 meses todos los proyectos del corporativo quieren 4 meses el chairman de Pepsi como taco al pastor o sea la misma noche los planos y en las tardes se construye etc y aquí vemos es un ejercicio digo después es lo que mostré los 280 mil metros cuadrados y 100 mil metros cuadrados este tiene mil pero vas a ver cómo bajamos el microscopio en materiales y en colores este es un ejercicio que se hizo para la famosísima NBA del básquetbol mismos que tenemos 4 partidos en la Ciudad de México el NBA es una institución icónica global estamos hablando del NBA que es el básquetbol americano y tenía que tener sus oficinas con una serie de programaciones y logísticas y adyacencias estaba complicado pero el resultado es muy padre es llénala de color llénala de dinámica deportiva energía deporte fuerza entonces a través del color y de los materiales se trataba de expresar el DNA de esta corporación porque tú ves la tele y es un juego básquetbol pero es una corporación esto es un negocio toque y dijo a ver como todo cambia de es que que sacamos el DNA de esa corporación esto no es Coca-Cola ni es IBM es NBA cada proyecto es distinto tenemos 161 clientes corporativos este es uno entonces si tú puedes ver creo que logramos la vibrancy la la dinámica de que está o sea no llegas si ves esto no es un buffet de abogados que ese es otro tema no es una no es una farmacológica que también hacemos no esto es una cosa de deporte de fuerza de sudar de ya sabes ahí está el muñeco las trajes el scoreboard chiquito ahí arriba los trofeos todo está reflejado como que si llegaste a la NBA quiero pensar cualquiera tiene la sensación de que llega un lugar de energía de jóvenes y eso se trata entonces por eso quise mostrar este porque el color es muy importante y si no me dices pues no las imágenes no hablan por sí solas yo creo que hablan por sí solas este espacio de 1200 metros han protegido de tal forma emocionalmente de que es una joyita que trae y saca el DNA de esa empresa inclusive hasta los cuartos mecánicos están diseñados con colores y con este espíritu de juventud yo creo que con esto te di un panorama digamos de lo que hacemos te agradezco muchísimo el tiempo que me dedicaste es horrible que yo esté hablando solo y solo yo solo prefiero que me hagan preguntas pero esto es un resultado de muchos años de mucho cariño de mucho talento de mucha juventud todos son jóvenes aquí menos yo y que estamos muy orgullosos y al último quise dejar de esto que no me va a tardar ni dos minutos porque nos acaban de publicar en Estados Unidos un edificio que hicimos que se llama Wellness de Wellness para una tribu americana nativa o sea de los nativos americanos en el estado de Washington en el oeste llegó la pandemia cuando estábamos entregando el documento constructivo o sea estábamos en febrero del 19 cuando empezamos y el febrero 20 estábamos entregando el proyecto cuando llegó esta pandemia y muy pronto la tribu o sea estoy hablando de gente minoría se dio cuenta que esto tenía que cambiar entonces antes de empezar la construcción nos pidieron rehacer las cosas en la medida de lo posible por eso te digo que tenemos las prácticas de que la arquitectura no va a cambiar entonces después de muchas discusiones con la gente de la tribu llegamos a la conclusión que se podían hacer ciertas cosas cuando menos para librar el año de la pandemia mientras descubrían la vacuna y una de las cosas que hicimos fue obviamente la operación del día a día primero se dedicó este wellness center se dedicó a regenerarse en un hospital de emergencia apoyando al estado de Washington dos se cambiaron los flujos de aire acondicionado a presurizaciones negativas entonces entra menos aire del que sale entonces se hace una presión negativa y entonces ese aire nunca regresa a los corredores y la forma de no transmitir virus es a través de no contaminar el aire de otros espacios y se puso un sistema muy rápido cambiamos rápido los planos para hacer un sistema que yo creo que llegó para quedarse como si fuesen los hospitales donde el doctor entra por atrás y el paciente entra por adelante nunca vives de la misma puerta si vas a los corporativos están haciendo eso con sus esos como cositas de banco que hace para las filas que no entras y sales por el mismo lugar aquí es igual el médico va a entrar por atrás el paciente entra por adelante el aire está cambiándose y se sale del consultorio no regresa al corredor seccionamos los aires es decir tuvimos una serie de medidas operacionales y de tecnología pero no cambiamos la arquitectura y creemos que esta tribu de los Lumnis le están dando el ejemplo de lo que va a ser la próxima generación de edificios es cómo trabajamos el aire cómo hacemos las circulaciones cómo hacemos reingeniería del sistema de calefacción y del enfriamiento pero la arquitectura tiene que ser y quiero cerrar así un espacio de congregación de gente que quiere interactuar y que es irreemplazable por más que tengamos Zoom y Teams y Works y la que tú me digas nunca va a ser lo mismo y yo con esto te agradezco muchísimo y ojalá ojalá que todos podamos volver a vernos muy pronto físicamente y un abrazo y besos y papachos gracias Roberto gracias por compartir con nosotros todo esto creo que como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones nos parece sumamente interesante platicar contigo acerca de los proyectos de su oficina y justo Jorge creo que acota un poco para cerrar este último proyecto que nos presentas Jorge Escobedo de Taller Híbrido nos dice creo totalmente que a partir de este entorno construido podemos tener un impacto en las crisis definitivamente no mediante mamparas pero si a partir de esta innovación y resiliencia y creo que justo es lo que nos platicas en este proyecto no como se transforma lo mejor el espacio no necesariamente el espacio en sí pero si hay diferentes metodologías y diferentes procesos que nos vuelven resilientes en la arquitectura y en este espacio estoy de acuerdo con Jorge o sea no es la arquitectura que va a cambiar vamos a cambiar protocolos y procesos y formas de interactuar pero no más no más yo creo que llegó para quedarse sí pero yo creo que el impacto espacial va a ser no tan drástico como mucha gente está pensando que va a ser que ya está pensando en las mamparas como caballos en cada sitio no 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 yo creo que eso no va a suceder no debe suceder no debemos permitir que suceda muchas gracias muchas gracias Roberto igual bueno tenemos muchos comentarios acerca de felicitarte por el trabajo felicitarte por la plática en la cual nos compartiste muchísimo gracias por compartirnos todos estos proyectos que nos parecen sumamente interesantes a todos y yo creo que nos quedan unos cinco minutos Dani para que nos cuentes algunas de las preguntas que no respondimos durante la plática y con esto cerraríamos la sesión vale pues creo que en general se fueron contestando todas esta se me hace bastante interesante afrontando el desafío de construir con restricciones y exigencias del contexto ¿qué papel juega la parte creativa y propositiva en un proyecto? muy buena pregunta pero es muy fácil responderla aunque parece una paradoja o eso pienso yo nosotros creemos que entre más restricciones de un contexto más fácil es proyectar ¿por qué? porque el contexto te va dictando lo poco que te queda de margen para hacerlo si tú tienes en la escuela un proyecto que te dicen a ver vamos a hacer un proyecto un hotel en la carretera de Monterrey a Saltillo y en un terreno plano y no hay nada pues yo no sabría ni cómo empezar no hay ningún condicionante de contexto que me force a hacer nada pero si me dices como esta imagen estás en reforma y enfrente tienes estos servicios y la restricción es el cost y el cost y la altura pues el proyecto sale solo entre más restricciones el diseño sale más fácil yo creo porque estás respondiendo a unas contradicciones a unas restricciones si no hay contexto si no hay usuario si no hay nada de que agarrarte cómo empiezas entonces yo creo que la respuesta a esa pregunta es efectivamente necesitamos restricciones para diseñar si no de dónde te agarras muchas gracias Roberto igual ahorita ya platicabas de algunas soluciones para justo adaptarnos a esta nueva normalidad pero nos preguntan qué otras consideraciones se incluyen en tus diseños para estas consecuencias post-COVID mira ahorita no hemos diseñado nada nuevo desde que es marzo todos los proyectos que traemos son proyectos de 3-4 años entonces ya estaban empezados y los que ya estaban empezados ya no tenían las condiciones de COVID porque no sabíamos que existía el COVID pero así hemos tenido intensísimas pláticas con la oficina de San Francisco y de Seattle sobre lo que tampoco estamos ciegos ni sordos ni mudos si sabemos que va a haber un cambio tenemos que hacer un cambio pero te voy a decir lo que hemos concluido no vamos a cambiar nuestros patrones de diseño espacial por la pandemia no salió el tiro por la culaca vamos a cambiar nuestros patrones organizacionales corporativos y de uso de espacios porque nos dimos cuenta que teníamos muchísima tecnología para trabajar en línea y eso no lo sabíamos todos entonces no es por la pandemia quiero enfatizar vamos a cambiar el patrón de nuestras propias oficinas en KMD a partir de que nos dimos cuenta que teníamos muchísima tecnología que no sabíamos usar o que no nos atrevíamos a usar y que eso que va a suceder que tenemos que reestructurar nuestra forma de relacionarnos mucho por este medio en lo que parte sea producción mucho entender que hay gente que no puede estar en su casa pero hay mucha gente que sí quiere estar en su casa en fin viene por otro lado no por la pandemia si la pregunta viene por ahí no nosotros la pandemia ya dije son 6, 7 meses 8 meses ojalá un año y ya acabó pero que las empresas corporativas tenemos que cambiar seguro pero por la tecnología y por la consecuencia de vida de cada individuo como respondió esta pandemia que nos dio la oportunidad de calibrar nuestra fuerza tecnológica y no hablo de KMD hablo de todos los arquitectos ya estábamos muy preparados hace 5 o 6 años perfecto bueno pues ya para cerrar nada más me gustaría que nos cuentes cómo ustedes hacen como toda esta integración de materiales justo ahorita hablábamos de acero de vidrio de quizá ya no tanto el uso de bloc de concreto cómo integran en este caso el tema de pintura el tema de piedras el tema justo de vidrio acero etcétera lo hacemos al mismo tiempo que estamos perfilando y conceptualizando el edificio en su forma espacial creemos que el espacio negativo y el espacio positivo es decir lo que hace el edificio lo que hace el interior del edificio es lo mismo es simplemente el reverso de un saco entonces cuando estamos imaginando y perfilando y soñando el espacio estamos a su vez conformándolo con materiales y con colores que no van disociados de esa espacialidad es muy fácil es como lo decía entre más constricciones tienes pues es más fácil igual aquí si tú te sometes desde el principio a una paleta de colores que responde a un usuario o a un cliente o a un contexto la vida te va dando esas iniciativas y ya nada más te quedan dos o tres para escoger ya no hay mucho que escoger una vez que te defines conceptualmente algo una vez definido ese concepto todo apunta a que colores materiales luz espacio función se den juntos y al mismo tiempo es llevar un es llevar un bebé que crezca hasta que llegue a secundaria es el mismo bebé con diferentes facetas de su vida ahí vas ahí vas al mismo tiempo no al final le pintas la fachada no la fachada nació del mismo espacio y el espacio nació de la misma función y la función nació de la fuerza económica que lo dio a que se diera ahí en ese lugar perfecto Roberto pues ya con esto cerramos ya solo nos queda agradecerte todo el tiempo la gran plática que nos diste y pues seguramente nos veremos pronto ya que se pueda ojalá no fue tan gran plática fue una charla de cuates pero yo diera lo que me dieras porque esto hubiera sido en un auditorio y después ahí echarnos un café pero bueno vamos a esperar pronto vas a ver que va a pasar esto esperemos que sí pronto lo organizamos que sea en vivo que toda la gente que se conectó pueda ir a vernos a este gran foro platicar con ellos interactuar de una forma más justo platicábamos de estos nuevos partidos que están de la NBA que aparece nada más tu carita viendo el partido y de una forma digital en lugar de estarlo viviendo esperemos que yo te voy a decir yo te voy a decir el eslogan del grupo de las arenas del grupo abraz es no es lo mismo verlo que vivirlo totalmente pues esperemos vivirlo pronto juntos órale sale señorita muchas gracias gracias por todo gracias a todos por conectarse gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos